Viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura Vamos, un, dos, doble, uno, dos, doble, aquí Doble, 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 cambio, uno, atrás Vamos, y aquí, otra vez, uno, aquí Vamos, un flow Repetimos Dos, vamos, doble, uno, 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 dos, dos, yo sé que eres tremenda Mete la f que está lleno, a mí no me la venda Viene, vamos a bailar, vamos a bailar Conmigo, uno, doble, uno, 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 eso Vamos, y uno, doble Vamos, uno, arriba Arriba Te voy a quitar la roncaera, cuida con la pesera Arriba Doble, doble, uno, 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 doble 1 punto 2 1 punto 2 1 punto 3 2 punto 4 5 Abre Y Arriba 5 5 1 Doble Vamos con el caza vamos a bailar Fuerza fuerza Más fuerza, más fuerza, ahora y síganlo, eso, vamos a seguirlo, bien, ahora conmigo, conmigo, eso, los tres, muchas gracias. Sigue la fiesta, las manos en la cintura.